bueno pues ya estamos aquí eufóricos con la sección de bote pronto que nos tienes este día maleditum bienvenidos amigos eufóricos alea y acta es muy interesante pero a Florentino se le ocurrió a la medianoche de Madrid en un anuncio creando oficialmente para ellos y once de sus camaradas la nueva superliga superliga si nada más con los equipos para para darnos una idea de quiénes son bueno dos equipos marza atlético ayúdenme con los que siguen en juventus milán y inter en inglaterra inter juventus en milán y los seis grandes de inglaterra los dos de manchester los dos de manchester los tres de londres helsey libertad milán y el más los reds son los seis para mí es una pena terrible este es como no sé lo peor que puede pasar no tan peor pero me parece algo malísimo para el espíritu del fútbol no sé qué pero esto ya este te marca como que está una ruptura no en el fútbol mundial una ruptura entre dirección y clubes si también todos por el pastelote por el dinero es lo que está los millones de euros que que significa la champions y es que el florentino mismo dio este el comunicado de que se iniciaba esta liga porque pues si era mucho los gastos que hacían los clubs y que muchas veces no se ve redituado en los torneos internacionales que se hacen en la uefa por eso es que quieren realmente y lo dijo así con palabras de que pues es lo que quiere el aficionado y también lo que queremos los clubes para crecer clubes para crecer entonces realmente si se está agarrando de ahí para pues poder hacer algo que realmente como bien lo dices maleditum pues le da a la competencia que es lo principal al traste y lamentable que sigue que ahora hay un conflicto de intereses también en los jugadores porque pues se le estaban poniendo ya la fifa y la misma uefa pues ya empezaron a decir que va a haber castigos ¿no? y ejemplares este ya se está volviendo como revancha una vez del otro ¿no? o sea la verdad lo dijeron desde antes que se proclamaba la superliga ya estaban amenazando era inminente que se formara esto los clubes buscan más ganancias se tratan bueno ahorita empezaron los 12 fundadores como ellos dicen los 12 clubes fundadores y van a tratar de jalar más para acá para su redil dicen que bueno quieren buscar a los alemanes al PSG y algunos porque la idea es que llegaran a 20 a 20 con 15 chicos ajá 5 y 5 invitados ajá la cosa es que bueno esto va a ser un parteaguas en el fútbol mundial esto va a ser un parteaguas porque sea lo que sea y al arreglo que llegue alguien va a quedar mal parado yo creo que más que un parteaguas es una bomba atómica es dicen que después del caso Bosman es el escándalo más grande que ha habido en el fútbol europeo ¿no? sí sí puede ser pero a mí me parece algo terrible todos los equipos pequeños es más vayámonos si fuera aquí no sé sería liga de 5 de 6 y los demás pues ni siquiera serían los cuatro grandes si fueran a jugar a la MLS como quieren hacerlo que los cuatro grandes se van a jugar a la MLS nada más bueno pero a lo que voy este también pues ha habido diversas reacciones de los mismos aficionados ¿no? sí hubo pancartas afuera de Anfield sí decían you'll never walk alone pues vas a seguir solo porque sí están molestos sí no 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 eso es algo yo no le veo más que es como una traición o algo así ¿no? porque es una guerra intestina es una guerra civil dentro de la de la FIFA de la FIFA y de la UEFA más que nada en la que todos buscan sacar el mejor partido para porque al final ¿cuántos equipos están afiliados a la UEFA? uff yo creo que más de mil ¿te acuerdas? equipos ajá sí 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 todos los clubes europeos Leverton al Sporting sí 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 porque bueno han de ser como 50 federaciones nacionales de Europa ¿no? sí sí más de mil de mil 500 solo la primera y segunda división sí nada es una cantidad enorme ¿y qué pasaría? van a desafiliar esos equipos entonces ya no podrían jugar en la liga local es la amenaza de la liga se formaría otra liga o sea no 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 una liga y ya no jugarían en sus ligas sí no y que ya no van a jugar o van a a permitirle a los jugadores participar en las en los mundiales y en las competiciones también es una tontería porque si le quitas a todos esos jugadores entonces el mundial cae totalmente de peso sí sí los patrocinadores ya no le entrarían y al jugador lo pones entre la espada y la pared porque claro es el menos culpable yo no puedo decirle a mi patrón que no él es el menos culpable el jugador es el menos culpable de todo eso que está pasando pues se viene una guerra fea una guerra intestina una guerra de muchos golpes bajos y que yo creo que van a sacar muchos trepitos al sol sí también mañana había reunión de la UEFA para anunciarse la próxima Eurocopa y yo creo que eso va a pasar a segundo término sí aquí no importa ya no mañana también era el día límite porque iban a cambiar de sedes a los países que no dejaban entrar gente a los estadios entonces bueno pues hay muchas cosas sí, sí, eran puntos importantes pero ya no van a ser de gran interés primero es esto y a ver quién va y todo esto y Florentino pues está ahora sí que presidente del Real Madrid y presidente de la nueva Superliga de 12 y reelecto recientemente hace dos días creo y con el Bernabéu en reconstrucción y todo bueno pues y ahora y de hecho también por eso es una de las cuestiones o sea como va a haber más capacidad en el estadio pues ellos quieren realmente ver lo siempre lleno y la rebanada más grande del pastel y aparte pues otra cosa tres de los cuatro equipos que están en semifinales están dentro de esta Superliga sí y hacíamos la cuenta de las 100% de los campeones de Champions el 70% están ahí están en la Superliga pues se vieron épocas difíciles y oscuras para la FIFA y para la UEFA y yo creo que para el fútbol porque imagínate todos los aficionados del Getafe del Everton del que tú quieras oye del Olympique no el Toluca no lo invitarán a la Superliga a Toluca no lo invitarán a la Superliga ah no por otra federación pero ya que le haga el Mundial sí le dicen ahora que ahora que vuelvas a ser campeón a ti te invitamos entonces imagínate imagínate todo el es la Superliga Hood Robin que quitan los pobres para darle a los ricos no pues no lo sé porque le quiere quitar a los más ricos porque lo que pasa es que ya no quieren compartir con la UEFA tienen que tener el dinero completo sí los clubes manejar el dinero exactamente porque yo creo que eso sí va totalmente contra los estatutos sobre todo de la FIFA porque la FIFA le da dinero por igual a sus 200 afiliados porque lo que le interesa es eso y es como la NFL que también reparte el dinero para que todos estén más o menos cobijados y estos como dices al contrario dicen venga todo para acá y si te veo de hecho también la NBA fue algo que se hizo parecido o sea ya no hicieron tanto caso de la Federación de Básquetbol y los equipos grandes los de dinero pues fueron los que formaron ese torneo que pues obviamente si les importa la mayoría de los aficionados sin en cambio pues acá es muy diferente porque son mucho más equipos mucho más y además son equipos digo en todos lados hay de 50 80 100 años 20 30 entonces es es muy diferente porque va yo creo que el fútbol al menos va mucho más allá de lo que es el dinero ¿no? debería debería que se ha ido yendo más así es el natural ese era el ideal pero después el negocio y ahora no sé qué tanto vino a ser la cuarentena y toda esta pandemia a ser como que explotara esto antes ¿no? si también si lo aceleró si lo aceleró ahora no lo sé a ver ustedes ¿qué creen que en que acabe todo esto? van a tener que mediar pero si es una negociación donde van a tener que sacarle más dinero porque pues es cierto hay equipos como el mismo Real Madrid y bueno la mayoría de esos 12 donde le han invertido millones y billones de euros y realmente muchas veces no ven pues que por más que sean campeones lo ven y ven mucho dinero pero quieren más la ambición es lo que tienen quieren más 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 bueno según Florentino que muchas veces no se ve redituable no te voy a decir que sí ¿no? pero quieren todo quieren más yo lo veo que tienen una guerra sucia una guerra sin destinas y yo creo que se van a sacar muchos talquitos al sol yo creo que si van a tener que negociar pero alguien alguien va a quedar mal parado y como el juego de la silla alguien se va a quedar sin silla al final ¿qué? sí, sí, sí eso es también ahora como dices los aficionados ya se ya dijeron su opinión falta los del Madrid los del Barça los del Chelsea ¿qué piensen? sí hay que ver a lo largo de la semana cómo se van manifestando en los diferentes en los diferentes estadios digo esta semana no hay partidos de Champions ni de Europa League normalmente hay partidos de ligas caseras pero yo creo que ahí mismo se van a manifestar sí, pues nada más que abran que abran la pandemia que levanten la pandemia nos vamos a bueno, tú al Wanda tú al nuevo Bernabéu y yo al campo no voy a protestar ¿no qué? yo me voy a ir a San Siro ah, bueno a San Siro sí, claro al al Juventus Stadium a la Allianz caramba 11 años para ser campeones para que pase esto sí, sí, sí y también muchos dicen bueno y toda la historia que trae el Real Madrid que va a desaparecer sus 13 campeonatos de la Champions ya no quiere que el Alcoyano lo vuelva a eliminar y bueno es terrible bueno, en resumen ya, vámonos esta semana ha sido de puros enojos todo terrible entre esto y lo de nunca terrible ya, vámonos mejor vamos a revivir la Liga de la Liga que nos digan eufóricos ustedes qué opinan de esta Superliga qué les parece por quién vota por la Superliga o por la Champions exacto bueno saludos gracias denle like con nosotros denle su valioso like chau 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 chau